Viva mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, que quiero con pasión A mi patria Bolivia, que quiero con pasión La llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Viva mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindo con amor A mi patria Bolivia, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión Yo la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Dios te adora mi vida, como la quiero yo Eso es mi canta, mi canta de amor Viva mi patria Bolivia, como la quiero yo Viva mi patria Bolivia, como la quiero yo Viva mi patria Bolivia, una gran nación Dios te adora mi vida, como la quiero yo Dios te adora mi vida, como la quiero yo Son en mi corazón ¡Gracias!